La marcha mundial por la paz y la no violencia surge hace ya más de un año en Punta de la Casa Argentina en el Centro Mundial de Estudios Humanistas, como sería, por ejemplo, la explosión nuclear, la retirada de tropas de los títulos invadidos, el examen proporcionante al momento convencional y la firma de tratados de no agresión entre países. ¿Qué se suma a esta marcha mundial por la paz y la no violencia? Bueno, yo creo que Jordi ha explicado muy bien cuáles son los objetivos de esta marcha. Es aunar el espíritu de resolver los conflictos de modo hablado, de modo pactado. Desde el Ayuntamiento de Santander, cuando el Movimiento Humanista y Jordi se acercó a proponernos algo especial en el entorno de la marcha mundial por la paz, enseguida nos animamos y nos entusiasmamos. Queríamos que todos, todos, esta tarde estemos juntos, gritando y proclamando que la paz es posible en el mundo. Solo tres letras que para siempre aprenderás. Adhiero a la marcha mundial por la paz y la no violencia porque ya no queremos caminar hacia la guerra. Cuenten con compromiso para trabajar por el radical definitivo y el uso de la fuerza para resolver los conflictos. Muchas gracias. 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 Gracias.